Buenos días a todos, es un gran placer estar aquí entre ustedes y estar presentando la primera vez que hago una presentación más o menos formal sobre el libro castellano. Entonces, es una experiencia para mí. El libro salió en el año 2009 en inglés y creo más o menos en el 2011 en portugués y el año pasado en español y en italiano. Entonces, yo actualmente, ya, en verdad no soy doctor, todavía estoy, tengo esta cosa con, ¿cómo se llama la chica de luna? ¿O la tesis? Es una pequeña cosa que hay que hacer para terminar el doctorado, pero ya, voy a contar un poco sobre, pensé que quizás te daba un poco de historias sobre cómo Lerardo y yo llegamos a escribir este libro, un poco de su historia. Voy a comenzar un poco sobre mi persona, sobre mi personalidad, como ustedes saben, pero durante la mayoría de los años 80 vivía en la Perú. Y trabajaba en ese entonces con la organización católica y me dirigía especialmente a hacer educación popular. Al llegar, ya, antes de llegar a Perú había estudiado matemáticas y física, pero fue muy preparativo para hacer educación popular. No sé. De todos modos, así, quería trabajar especialmente con un programa de organización alternativa, aprendiendo la etología de la educación popular, y algo que creo que en ese entonces yo estaba trabajando en Chiclay, que era como 700 kilómetros al norte de Lima, que es una zona desiértica. Estaba viviendo en un barrio pobre, vivía cinco años con una familia caruana allí, en Caguay. Y una cosa que me di cuenta de la educación popular en ese entonces es que, aunque en la teoría se hablaba mucho de la análisis, de método analítico, sintético y muchas cosas, y estaba bien, pero me di cuenta que, especialmente con las señoras que fueron los aprendizadores, muchas mujeres pobres de barrios, quizás solo con la educación primaria que estaban enseñando, que fue el proceso de aprendizaje en comunidad, de hacer esos juegos, las técnicas, de hacer presentaciones creativas, que en verdad, esta metodología en sí, y que había cierta liberación, ¿no? Al hecho de reírse, de hacer creatividad juntas, de poder hacer algo nuevo, eso fue en verdad la experiencia de transformación para ellas, ¿sí? Y de eso, pero iba reflexionando sobre el proceso, ¿no? Cómo es que en verdad nos liberamos, ¿no? Y después, me decía a Canadá, hacía un curso primero de creación, como estudiante, como mitad de una maestría, esto es una maestría de educación de adultos en Toronto. Pero ya estaba también muy consciente de toda la cuestión de la crisis ecológica, pero una cosa, una experiencia importante de mí en el Perú fue vivir en un desierto, en un barrio donde los pocos árboles que hubo estaban diviertos con tierra, porque no cae en Lutia, ¿no? Y me di cuenta cada como cuatro o cinco meses que me iba a la sierra para ver, ver, ver. Nomás, era casi como una necesidad física, uno de estar en un lugar verde. Y cuando llegué a sus lugares, como, no les me acuerdo, llegué a Guadalas, que es como una maravilla, una cerveza, con los elevados. Y fue como, sentirme, vivir de nuevo, ¿no? Estaba muy linda la experiencia en Chiclayo con la gente, todo eso y me ha afectado mucho, pero todavía también necesitaba otra parte, ¿no? Entonces, creo, eso también, todo de la crisis ecológica y esta cuestión de nuestra necesidad de estar ligados a una naturaleza, ¿no? Y la maestría de educación había hecho mucho sobre la ciencia moderna, postmoderna, física cuántica, la imagen del GAU, también voy a hablar de eso, la educación con el mensaje transformador. Y había escrito como pequeña, dice, cuando Leonardo Boff pasó por Toronto, puse eso debajo de su puerta, con la nota diciendo, quizás a usted le gustaría eso, le interesaría. Y tres meses después, me contactó diciendo, ¿por qué no escribimos el libro juntos, no? Y, verdad, eso ya, fueron los años 90 todavía, escribimos un niño de modón, y ya hubo cosas pasando, ya era más en la época en que tuvimos mi hija, ya era chiquito, ustedes saben cómo es todo esto, muy ocupado, estaba trabajando, ni como cada verano, quizás tres o cuatro semanas para trabajar al mismo, entonces, todos los veranos, trabajando al mismo. Finalmente, ya, terminé mi parte, le agregó una parte, esto es la parte del Espíritu, de la Carta de la Tierra, que me mandó en portugués, y yo tenía que traducirlo, una vez que, fue un poco de... ya había visitado Brasil varias veces, entonces, ni idea cómo hacerlo, pero, ya, finalmente terminamos el libro, es la larga historia del libro. Entonces, fue un andar largo, pero, pero ya está, y ya está, a mí me da mucha alegría, especialmente, de verlo castellano, de verdad, porque para mí, me parece, son cosas a veces, que los puentes que estamos utilizando, quizás, no, no están tan disponibles, siempre, en castellano, entonces, ojalá que, es inútil, ¿no? Entonces, las preguntas del libro, ¿no? Creo que esta pregunta clave es, ¿cómo se produce la transformación, o, más bien, ¿por qué resulta tan difícil llevar a cabo los cambios que necesitamos, para llegar a un mundo justo y sostenible? Cuando estamos en medio de una crisis muy fuerte, sabemos que estamos en un momento decisivo, de verdad, para la humanidad, ¿no? Entonces, aquí no se entiende como una búsqueda de sabiduría, en medio de la crisis, porque, es, ¿cómo podemos hacerlo, no? Y a veces, para contextualizar nuestra época, me gusta utilizar una escena que utiliza la educadora Joanna Bessie, que es hablar de las tres historias, o las tres narrativas, de nuestro tiempo, y es que hay tres formas, y son simultáneas, que se ve para entender, a momento actual. Entonces, el primero, es la narrativa dominante, del capitalismo, de la sociedad de crecimiento industrial, que dice algo así, vivimos en tiempos maravillosos, con tantas cosas que nunca se ha visto antes, mira, todo, la tecnología, las oportunidades, es una época dorada, ¿no? En que, sí, es cierto que hay pobreza, hay problemas, pero, vamos a seguir creciendo, y creciendo, y creciendo, y eventualmente, con la marea, levantándose, todos sus barcos se levantan, y sí habrá, y creciendo, y creciendo, pobres, pero todos estarán, y todos estarán bien, ¿no? Seguimos por el mismo camino, hay que tener fe, y todos estarán bien, ¿no? esta narrativa, me parece, como, la gran ilusión, ¿no? Y, en el libro, más o menos, no voy a ir por todo eso, porque, voy a pasar todavía, haciendo un análisis, del sistema actual, ¿no? Pero, básicamente, que es, un sistema patológico, y estamos pensando, esta mañana, esa palabra patológica, esta lógica, la patos, la lógica del sufrimiento, que causa mucho sufrimiento, porque es un sistema, que, a la vez, destruye, y consume, la naturaleza, la tierra misma, y, a la mayoría, de las, personas, humanas, ¿no? Es un sistema, que destruye, una forma, mira, esta idea, del crecimiento, canceroso, de que, todos, siguen creciendo, para siempre, en un planeta, limitado, no, cosas sobre, cómo se ve, el desarrollo, como muchas veces, convertir, la vida, a una lina, no, entonces, se corta un bosque, se, después, se crea un mino, se deja, todo destruido, y eso es, es un desarrollo, ¿no? Porque, generado, dinero, pero, el dinero, en sí, es, no tiene valor, es solo algo, que representa, valor, pero, en verdad, el dinero, mucho del dinero, que existe, en un problema, es, de secundación, del sistema financiero, entonces, un, el poder, como una dominación, se podría decir, ya, se hace, personalizado, sobre todo, que es, un sistema, en verdad, que está destruyendo, acá, ¿no? Y, no sé, sabe de qué es, esto, ¿han visto eso? ¿Ideas? un, uno mira, un, uno mira, es, lo que es, son, las, las arenas, vetroleras, de Alberta, de Canadá, eso es, supuestamente, la renta, industrial, más grande, del mundo, y todo el bosque quita todo el bosque y después tiene esa sustancia como petróleo mezclado con arena y humanismo y tiene que usar mucha energía para sacar este petróleo se contamina un montón de agua a veces como esto es casi como probablemente es un lago lleno de los desperdicios hay unas máquinas tan inmensas que no se puede los camiones se ve más a nuestro tamaño de este auditorio ¿no? inmensas esto se ha recortado abajo porque tengo una cosa pero dice es cierto que estuvimos al planeta pero por un momento muy bien creamos mucho valor para los accionistas es más o menos una machácora para el resto del tiempo entonces la segunda característica que es una realidad se puede llevar al gran desforonamiento o a la gran desintegración pero es esto de un mundo de crisis ecológica donde se está destruyendo al planeta donde hay un cambio climático muy fuerte donde hay mucha violencia y la división entre gritos y pobres que aumenta cada vez más ¿no? y esto es una realidad pero el problema puede ser si nos quedamos en esta narrativa esta desesperanza parece tan grande tan difícil de cambiar todo eso y parece como monstruo y sabemos que está mal pero no sabemos qué hacer frente a esas situaciones entonces la tercera narrativa es lo que se llama el gran giro y esta es la narrativa de posibilidad que dice ¿no? otro mundo es posible y esta foto es del estadio en Cochabado, Bolivia en 2006 en la región de los movimientos sociales junto al mismo tiempo que los presidentes de Sudamérica pero en la parte más distante del estadio todos estaban con un pavos esta parte de abajo fueron unas delegaciones internacionales pero para mí es una metáfora o un símbolo si bien es cierto por ejemplo la situación se puede criticar elaborada se puede criticar Bolivia pero cuando uno piensa en las transformaciones profundas que se ha hecho en este país en 20 años hace 20 años nadie lo habría creído ¿no? yo llegué a Bolivia primera vez para estudiar castellano a fines del año 82 y estaba al final de la lectura y de pensar que iba a haber un presidente indígena en un país imposible nunca va a pasar pero ya pasando ya han habido muchas transformaciones a la idea de los derechos de la madre tierra de la constitución que habla de principios andinos indígenas eso con muchos retos que se queda ahí con muchas cosas críticas que se podrían hacer porque tengo muchos y muchos días que lo hacen pero a mí aparece una transformación increíble y dice que sí es posible entonces David Corton habla de eso y también está en la carta de tierra la misma idea que estamos frente tenemos que dirigir al futuro que queremos o podemos seguir con más de lo mismo y llegar a la gran desintegración o podemos elegir otro camino entonces es como podemos llevar a cabo esas transformaciones que permito eso una forma de entender crisis es como un momento decisivo en griego la palabra crisis viene de crey que quiere decir más más de vivir o hacer una lección aunque hay otra palabra en griego también muy interesante que es skyrox que es más un momento oportuno que se dice mucho en la biblia cuando el tiempo ha llegado es skyrox y es diferente que el tiempo como cronos el tiempo como skyrox es como tiempo de oportunidad y cronos es como sigue igual y en en chino estos dos ideogramas más o menos hay debates sobre eso pero de una forma quizás no es metafórica es como peligro y oportunidad yo tengo un amigo que vivía en China y decía es más o menos como el escudo y la espada como una construcción y estamos en esto entre promesa y peligro porque viene cierto que hay peligros muy grandes pero también hay más movimientos movimientos social tan increíble que hasta para pasar la lista de todas las organizaciones que conocen demora dos meses todo va a pasar en una película de la lista de todos los hombres son más de dos millones de organizaciones que se sabe que están involucradas con el cambio y puede haber mucho más entonces en todo eso en el libro como la buena noticia de nada la buena noticia creo es que en verdad sabemos lo que tenemos que hacer eso no es el problema hasta hay la mayoría de las tecnologías que necesitamos para hacer un mundo justo y sostenible no es el problema pero es más cuestión de voluntad política ¿no? hay Mr. Brown hace algo que se llama plan 4 donde muestra cómo se podría reducir los gases invernaderos por 80% digamos en 10 años es posible es mucho pero no es para decir que es fácil pero también hay subsidiariedades en el mundo para que ya no haya pobres se podría tener algo potable salud y todo eso con como 10% de gastronomía se podría tener eso no es que no podemos hacerlo sino lo estamos haciendo ¿no? entonces ahorrar una vez tanto de conocimiento es más un problema de sabiduría entre nosotros parece que no estamos mostrando la sabiduría para hacer los cambios que necesitamos efectuar entonces él siempre dice cosas interesantes y una cosa muy famosa que dice los problemas significativos que enfrentamos no podemos resolver en el mismo por el crecimiento que teníamos cuando nos creamos ¿no? que teníamos que pensaba en otra forma diferente y teníamos que tener otra visión que lo que tuvimos antes ¿cuál es que frutas? si sería imposible tener un vaso de agua sería bueno pero no voy a ¿vale? entonces la imagen que utiliza el libro principalmente es esto del Tao y antes de es un concepto chino se pronuncia ya se escribe con T muchas veces a veces ahora se escribe con T porque no es más lógico con T se pronuncia Tao ¿no? y es hay un libro muy antiguo que se llama el Dato Chin que creo hace unos de 500 años antes de Cristo es muy bonito vale la pena leer todo el libro lo voy a leer el capítulo 25 dice existía algo informe y perfecto caótico y completo antes del cielo y de la tierra silencioso vasto vacío y solitario lo impregnaba todo siempre en movimiento lo sustentaba todo más nunca se apotaba es la madre del cosmos a falta de amor nombre lo llamo Tao fluye a través de todas las cosas por dentro y por fuera y el retorno a la fuente de todo los humanos siguen a la tierra la tierra sigue en el cielo el cielo sigue al Tao solo se sigue a sí mismo entonces es un concepto un poco difícil poder en palabras y creo en el fondo uno tiene que llegar al momento de sentir al Tao más que hablar de él pero se puede ver como un guía un camino este ideograma combina cabeza y camino entonces metafóricamente se puede pensar como una sabiduría que camina pero a la vez es como estructura no es la palabra correcta pero faltan las palabras es como los presidios la organización que fluye por todo está dentro y por fuera entonces una forma de pensarlo hasta la tarde diría que se encuentra en el corazón mismo del universo y que reúne la esencia de su finalidad y dirección pero más que dirección diría que son más como tendencias o como no creo es como tener un predestino es más tener ciertas tendencias y ahora cuántos de ustedes antes de hoy han escuchado la palabra mal frijal ¿cuántos han leído el libro he escuchado la palabra bien sí era el libro sí era el libro bien mal frijal es una palabra que uno pensaría que muchos de nosotros que llegamos a culturas muy influenciadas por el cristianismo muchos de nosotros que somos cristianos es una palabra que en verdad debemos saber a veces nadie conoce la palabra griega que es brasileña pero ahora mío fue malpucar y es una palabra interesante de gracia malpucar ahora yo estudié por un tiempo este curso de institucionalidad de creación con un hombre que es el sufi que es abonidense pero que ha hecho muchos estudios sobre las versiones arandejas de los evangelios y él utiliza métodos tradicionados del medio oriente un poco parecido a midrash para interpretar las cosas jugando con los raíces de las palabras y viendo sus resonancias más sencillas entonces él dice que malpucar es lo que se traduce como reinado o reino de Dios se puede entender con los principios gobernantes que vienen nuestras líneas hacia la unidad y unidad hay que entender también en el medio oriente que las palabras para Dios es el único es la unidad es lo que nos une no es tanto el hecho en cuanto de bien y mal es más al único y compura la imagen de un brazo pregundo listo para crear un resorte reparado para desplegar toda la protección perdiante de la tierra y sus arameos son un idioma muy antiguo creo por lo menos de 13 años y evolucionando por supuesto pero esta palabra viene de una palabra que originalmente fue nombre para la tierra o la diosa de la tierra ya dice que los antiguos veían en la tierra y todo lo que había en turno a ellos una cualidad que en todas partes toma responsabilidad de un pueblo posteriormente quienes expresaban claramente esta cualidad fueron reconocidos como libres lo que llamamos reyes libres en verdad la palabra es feminina como pasile también es feminina y para mí esto es alemán que me gusta pensar para no apuntar es ese sentido de este poder sorprendente que y me gusta pensar porque se veía este problema la otra vez como es una planta frágil lo que parece débil puede romper al asfalto y los daoistas también hablan algo parecido del agua con la piedra con el tiempo el agua que es la cosa más suave puede ir pudiendo este de la piedra pero se suscita una idea de posibilidad frente a lo que parece imposible que en verdad hay posibilidades que quizás no hemos visto o que están en vivo y otra palabra que también se parece un poco que dicen los judíos es dharma que Johanna Macy decía su ella hizo su tesis sobre el dharma de los sistemas naturales estaba comparando la idea de conservimiento independiente con teoría de sistemas y ella dice que se puede entender cómo funcionan las cosas para el proceso con el avance o el proceso como se está organizando las cosas son como tres imágenes de tres diferentes culturas pero creo que se complementan tienen una visión parecida y quizás es porque parte de la misma experiencia que existe entonces otra cosa que tratamos de trabajar en el libro es el concepto de liberación entonces antes de cuando ustedes escuchan la palabra liberación ¿qué se entiende por eso? después hablaba con la persona desgratulado un minuto liberación que es liberación liberación de Dios desgratulado La orilla está en la parte de abajo. ¿Será que sucede lo largo? Sí. ¡Ja, ja! Pero sobre todo, tiene que ver como... como despertar de una... despertar espacios, digamos, de presión. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ideas, liberación, guía de liberación. Yo lo estudio como una comprensión, una formación interior de un poder de, para un poder con... que se han transformado sobre el sistema industrializado. Entonces, una transformación que nace desde dentro que... y de... la transición de de a con... a con... para responder lo que impone el sistema. Interesante. Otra idea. Posibilidad, amplitud. Posibilidad, amplitud, ¿no? Un poco como esa imagen del Maputat, ¿no? Romper las ataduras. No se quieren lo mismo. Sí, romper las ataduras. Como liberarse de algo, ¿no? De algo que nos hace. ¿Sí? Aceptarse, sí. Aceptarse, sí. Aceptarse, sí. Entrar en equilibrio. ¿Cuál? Entrar en equilibrio. Entrar en equilibrio. Otro por aquí. Estar bien con nuevas oportunidades. Estar bien con nuevas oportunidades. Romper. Una detrás. La figura literaria de Sócrates. ¿Sí? La figura literaria de Sócrates. De la liberación. De la cabeza. ¿Cuál es? Otra idea por aquí. Romper paradigmas. Romper paradigmas. Romper paradigmas. Expluir naturalmente. Expluir naturalmente. Expluir naturalmente. Sí, es romper un estado de opresión también. Romper un estado de opresión. Entonces, romper un estado de opresión, Entendimiento y acción. Entendimiento y acción. Entendimiento y acción. Entonces, hay muchas ideas, pero uno más que quiere. ¿Qué es la transformación interna? ¿Puedes cambiar la mente? ¿Cómo podemos transformar la mente? Entonces, interna, pero también poco a poco. ¿Puedes más allá? Desacuerdo y lanzar capacidad. Desacuerdo y ser capaz de lanzar capacidad. mediana, superior de secundaria. Supererancia. Supererania existencial. y conocimiento deI Para sekundas. en el libro hablamos que hay varias dimensiones o entendimientos y que obviamente pueden coexistir no son contradictorios, son más como deducciones una fue liberación en el sentido más personal, la realización emocional, el escritual, cohablan a veces los judíos de liberación pero también la teología cristiana en lugar de salvación, por supuesto, la liberación es una imagen también de ser un rubismo o sea, quizás alineado por el sentido del apuntado, del apuntado, se puede pensar en otros, de diferentes modos otro, el sentido más colectivo, es decir, la liberación de la opresión, de la explotación, de llegar a un estado que ya no hay eso, aunque se supone eso, eso de desatar otro, que tratando de pensarlo desde perspectiva ecológica un proceso hacia el mundo en que todos los seres humanos pueden vivir con dignidad y en armonía con la gran comunidad de los seres que forman calle a la tierra viviente entonces, en verdad, un mundo en donde todos, tanto los humanos como los otros humanos pueden vivir bien todos pueden vivir con dignidad que por supuesto implica reparar los daños que hemos hecho pero también de ser participantes, creativos, mejoradores de la vida dentro del desarrollo evolutivo de calle entonces, en pensar, y eso es llegando más a la idea de pensar podemos pensar la liberación como cooperar con los procesos naturales de la evolución cooperar con esos procesos entonces, de ahí, hay algo que se llama el principio cosmogénico y que ahora Thomas Greer y Brian Strindler, en verdad, tienen también la teoría de existencia se pueden ver los mismos principios que en un sistema natural cuando se van evolucionando se ve algo como en este sistema muy, muy madura, como un bosque tropical para dar un ejemplo se ve a la vez que se tornen más diversos y complejos no, no se hace en un modo cultivo es muy diferenciado pero, a la vez se está profundizando voy por aquí, por abajo porque parece contradictorio pero no es mientras que se pone más diverso la comunión también se hace más profunda la comunidad además las interrelaciones se hacen en la diversidad que van dirigiendo un montón de diferentes relaciones a la institución de esteciedad algo que necesita o que también da y todo es como este, como teleraña de red de relaciones y a la vez profundizan en el aspecto de la interiorización y conciencia entonces se hacen más procesos de autoorganización de creatividad de auto o a esos no sé si 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 ya entonces la idea de liberación entonces tendrá esas tres características también se junta mayor diversidad mayor comunión y mayor credibilidad a la vez entonces cuando se está tratando de pensar si estamos moviendo en esta dirección es una forma quizás de ver si tiene esas tres características entonces el libro me basta decir que nos he hecho los primeros dos de páginas solo falta no se preocupa solo falta no por los tres sí no más o menos la idea es el libro entonces la primera parte mucho es ver los obstáculos que nos impide llegar a la liberación y se ve que y todo eso es interacción ¿no? todo es interacción pero la parte sistemática como sistema económico político que es parte de la patología del mundo y como se ha creado un sistema que en verdad es irracional que convierte la vida a la muerte para generar algo que se llama dinero dice ahora que hay solo 85 personas en este planeta tienen la riqueza de los más de la mitad más pobre de la humanidad 3 1.500 1.000 millones de personas su riqueza tiene 85 personas pero este que se estamos estamos destruyendo la planeta no para mejorar la vida de la mayoría que de todos son más necesarias sino para reducir un poco de cantidad y que en el final va a recuperar tiene repercusiones sobre nuestros hijos nuestros nietos hasta los hijos y al final no les conviene a ellos pero está como está como una forma de verlo es que está como un trance que estamos este sistema nos ha hecho como ciegos o como estamos andando al sueño un poco en que tenemos que despertarnos y ver entonces es una primera cosa que existe en los que ver también ideológicas en el sentido de tener una ideología de la dominación muchos hemos enseñado la ideología de la dominación sea el antropocentrismo de pensar que algo solo tiene valor si es esto para nosotros cada ser tiene su propia su propio valor y no depende de nosotros eso es la idea de valor intrínseco o inherente que todo tiene su valor en sí si quiere un imagen más teológico al místico Meister Eckert me gusta decir toda criatura está llena de Dios es una palabra de Dios está lleno de divino sagrado cada criatura revela algo cada criatura tiene su valor en sí entonces el otro como la libro analiza un poco como apatria y antropocentrismo surgieron juntos y como casi toda una ideología de dominación hay una teóloga que habla que habla de eso como la teoría de la pan de dominar esos hay los psicológicos que vamos a ver en un momento y los cosmológicos que también vamos a ver un poco más pero más vamos a ver la otra que si hubo una cosmología que mecanista reduccionalista que ve cosas como objetos separados objetos no sujetos que se pueden utilizar como el mundo se llama la sede de recursos naturales no es más la cosmología pero es muy determinista con una relación entre causa y efecto muy lineal donde parece todo estar predeterminado y que a cambio no es posible esa es la cosmología de la dominación que se ve especialmente entre nuestra conducta y también los y otros estudiando casi al principio del siglo XX que comenzó a cambiar también una idea de leyes eternas en un universo con leyes eternas se piensa que a cambio tampoco simplemente nos dice que a cambio no es posible a nivel entonces quisiera hablar de eso de de ecopsicología también porque porque los budistas tienen un análisis muy interesante de eso y hay alguien que escribió ya hace más de 30 años Roger Walsh aplicando el análisis budista de sufrimiento a la crisis ecológica y los budistas Buda su cuestión era de dónde viene el sufrimiento cómo podemos superar el sufrimiento y entre muchas cosas yo creo Buda fue un gran psicólogo y hablado de estrés de menos la primera es la aversión que se basa también en el miedo que podemos pensar hay que pensar esto en el contexto de crisis ecológica desde hace unos al año 45 con la primera bomba atómica los humanos sabemos que tenemos la capacidad por lo menos de inundar una gran parte de la vida en la tierra incluyendo la vida humana primera vez en la historia quizás antes pensábamos que podría haber un elipsis pero ese sería el oficio final de Dios es diferente no es nosotros nosotros tenemos la capacidad de autodestruirnos y ahora con cambio climático y con la crisis ecológica hay otras posibilidades hay muchas formas en que podemos aclarar mucho de la vida del planeta quizás las bacterias o cuantas cosas sobreviven quizás más pero nosotros no podemos estar parte de eso si llegamos a eso entonces es una cosa psicológica bien fuerte y si ustedes son como yo no van conscientemente andando por la vida y dicen no es extremo sentir no es extremo sentir no pensamos en eso no es doloroso pensar en eso quien quiere eso nadie quiere eso entonces lo que pasa con la aversión especialmente alrededor de la crisis psicológica está la negación y hay otro poco de aversión también para mí que está relacionada a esta opresión internalizada y también tenemos tenemos como idea que no tenemos el poder de cambiar las cosas porque si cuando se nos desafían los poderes a veces hay repercusiones que no son muy bonitas no pueden estar en la cárcel pueden matar muchas cosas que pueden pasar pero en cuanto a la negación Giovanna Macy hace un análisis y dice que tenemos tres etapas la primera es la encripturidad entonces ya algunos de ustedes que me han escuchado hablar perdón porque voy a iniciar algunos de sus lisas de gente pero ya el cambio climático cambio climático no hay cambio climático siempre hay variaciones del clima pues si hay algunas lluvias y sequías siempre ha sido así pues no es cambio climático esta es la primera la segunda es la polémica adelante cambio climático quizás hay cambio climático pero puede ser porque de la luz solar siempre ha habido cambio climático de todos modos hay siglos naturales quizás estamos contribuyendo un poco pero de todos modos y eso para nosotros se encamará en un mundo muy fuerte especialmente en febrero quizás no será tan mal que se calienta el planeta mucho ya los inviernos son muy fríos ya y no tener miedo que rico entonces no pero la tercera es donde quizás la mayoría de nosotros y yo incluyo estamos en doble vida sabemos a cambio climático es una cosa bien terrible es algo que en verdad nos amenaza a todos ya pero tengo muchas cosas que hacer hoy día y tengo que hacer con lo que están pensando en eso hay las cosas de vida y hay otros que pueden hacer quizás pensamos ya que son los científicos o la gente del gobierno que es un poco también la otra forma la segunda es la adicción que tú dices la felicidad y el deseo de aferrarse algo pero especialmente en nuestras sociedades al populismo es una forma de de llenar a vacío de la vida que no se dice doble vida de el doble vida por si acaso requiere mucha energía y estamos imprimiendo cosas estamos utilizando la energía para tapar los manos en lugar de cambiar pero la adicción es otra cosa porque ya no queremos pensar en eso voy a comprarme un nuevo teléfono voy a comprar algo de ropa de huevo voy a ir a vacío voy a muchas formas de gastar plata y el consumismo para los que tienen esta opción para los que tienen esta opción es una forma de escapar y al último habla de visión al engaño que también es una pieza como la resistencia ya se nace a la parte no podemos hacer nada entonces no hacemos nada y un poco de eso también es que hay mecanismos que van reforzando la negación y todo eso primero el consumismo es obvio el capitalismo va tratando de incentivar al consumismo que en verdad hace la situación mucho peor pero a la vez va tapando la situación la otra es de tiempo y esta idea de pobreza pobreza porque alguien mete agua caliente no es el ojo entonces pobreza se mete agua caliente se escapa normal pero nunca he realizado este experimento en este caso estoy solo tomando lo que no se ve el poder en agua fría se hace un poquito tibia y se va calentando agua y muere porque se va acostumbrándose nosotros nos vamos acostumbrando a la situación cuando uno piensa que vivimos promedio de que quizás unos 80 85 años tuvimos suerte quizás más de 100 tuvimos mucha suerte 100 años en la historia de la tierra no es nada es un instante entonces para nosotros vemos durante 30 40 años si están cambiando las cosas poco a poco pero la verdad es una velocidad sumamente rápida y no nos damos cuenta en el libro que por eso no voy a leer todo pero el siglo cósmico y es más para darle la perspectiva que ya entonces el universo comenzó ya pensamos en el cosmos como un siglo así entonces en el año cero nace el cosmos recién en el año setenta nace la tierra más más pero lo que a mi me parece sorprendente son unos tres años después de aparecer la vida que en verdad es rápido lo pienso pero después del año setenta y tres los primeros organismos ese lugar es la presencia del veintitrés entonces en veinte años pasamos con bacterias y cosas así y se va acelerando se va acelerando ahora voy a leer todo aquí pero los mamíferos llegamos al año veintiocho ¿no? creo que los dinosaurios también los dinosaurios creo desaparecen hace cinco meses desaparecieron en esos los dinosaurios hace poco tiempo los humanos creo que llegamos hace más o menos doce horas a lo siguiente ya me voy nosotros recién llegamos pero casi toda la destrucción que se ha vivido a este planeta ecológico ha sido que desde 1950 hace doce segundos comenzó hace doce segundos ¿qué hemos hecho en doce segundos? ¿cómo se ve? hemos vestido casi la mitad de los grandes bosques de tierra es como lo que se lo permite hemos puesto un montón de exilio de carbono a la atmósfera y ya sabemos estar pasando grandes problemas creo que ya la temperatura ya se ha elevado a unos entre 5 grados puede aumentar entre 2 y 5 grados en los próximos 20 segundos muy rapidito hemos provocado ya un gran apujero si son una carta de un son que se tomaba sin entre decir un montón bonito pero no sé las palabras ya hemos perdido ya hay una lista pero apuntas eso que esas cosas están pasando en un instante en unos segundos se está se puede desaparecer la mitad de los bosques en 12 segundos es lo que ha sido fruto de quizás esos bosques se van frutos de años de años de evolución y nosotros lo acabamos ahora ese es un hecho sumamente doloroso es un hecho sumamente doloroso yo no sé si le gusta decir que la consideración de silencio respecto a nosotros nuestros más son los sentimientos sobre el futuro de nuestra especie al grado de paralización a la es miento obteniendo la confusión cognitiva que de ellas resulta todo ello convierte para producir una sensación de futilidad cada acto de negación consciente o inconsciente es una aplicación de nuestros poderes para reaccionar y hay otro psicólogo que ha dado así que en lugar de hacer algo tratamos de cerrar las cortinas sí y poderla financiando las cosas casi bien ahora es una gran educadora ya tenía 84 años yo fui a varios de sus cursos todavía enseña a veces y comenzó la vida como la gente de la CIA y terminó como activista ecológica entonces todo es posible la transformación es posible ella es el instrumento de ella ha hecho un proceso que se llama otro ojo que reconecta y eso tiene unas creo ideas psicológicas muy importantes y tiene un montón de ejercicios para los que estaban esta semana pasada en el curso y han experimentado muchas veces muy creativa trabaja mucho con tiempo con imaginación con un montón de cosas pero ella dice y otros psicólogos dicen eso que un error que hacemos muchos que tenemos pasión por estos asuntos es comenzamos a lo decir el mundo se está prácticamente acabando no el cambio climático hay que hacer algo ahora tiene que cambiar su vida no usted ya está consumiendo ya deja de manejar tu auto ya no puedes la basura por ahí tienes que hacer eso y es por tu culpa que ya por la culpa de tus acciones que estamos entonces tratamos de motivar por la miedo de la culpabilidad y que pasa cuando uno trata de motivar por la miedo de la culpabilidad hay algunas ideas que pasa desesperanza aunque uno se enfriar a sí mismo ¿qué es la reacción a las personas si tratas de motivar? rechazo se asusta ¿y qué hemos visto con los tres cuando se asustan ¿qué hacen? no llegan se defienden es una reacción humana natural hay que entender que es una reacción natural nadie quiere sentirse mal entonces nos defendemos lo negamos tratamos de pensar en otra cosa entonces a veces podemos hacer la situación peor entonces es una cosa muy delicada porque hay que decir la verdad la gente tiene que saber qué hay de verdad en esta situación entonces lo que yo me sugirió es que comenzamos con la gratitud no solo la gratitud sino el sentido de conexión de belleza la la si te lo que amamos de nuestro amor por las personas a nuestro alrededor pero por toda la tierra por la naturaleza por la belleza pensar en lo que en la verdad queremos entonces ahora estamos en ejercicio aprendiendo ya lo que van a tener que hacer es buscar una persona de tu lado debe ser muy difícil si están sentados tres quizás uno puede proceder y ver la persona detrás eso es hay algunas reglas del juego las reglas del juego son importantes por favor por las reglas yo sé que en un grupo así hay gente que le gusta romper las reglas y yo entiendo eso es bonito miren cuando las reglas una vez te salve las reglas y ver lo que pasa no es un experimento entonces vamos a hacer algo que son oraciones abiertas que en lugar de hacer una pregunta yo voy a una frase y entonces primero saben quién es la persona con quien se va a hablar entonces si hay que pensar en eso tener claro quién es con quien tiene que ser dos personas en alguna forma tiene que ser dos y dos tres no va a funcionar y necesito dos pero yo sé que es justo romper las reglas pero si hay que ser dos puede ser un poco para estar al lado de aquí así entonces la persona al lado derecho todos saben quiénes están al lado derecho va a comenzar primero ¿ya? ¿quiere una pregunta? entonces esa es la regla cuando una persona está hablando la otra persona está escuchando o sea está hablando no está haciendo preguntas solo está escuchando si yo doy una oración la persona al lado derecho va a repetir eso y seguir hablando entonces la primera oración uno de los lugares donde me siento una conexión más fuerte con la tierra o con la naturaleza es pues vas a seguir entonces como en los lugares donde me siento una conexión más fuerte con la tierra es un río cerca de mi casa entonces sentarme ya pues es cualquier cosa va a ser más o menos un minuto para escuchar la timbre hay que dejar de hablar ese se va a dar el turno a la persona al otro lado ¿ya? ¿está más más claro? entonces la primera oración es justo eso la persona derecha lista para hablar uno de los lugares donde me siento una conexión más fuerte con la naturaleza es sigue no 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 espera no 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 Ahora, la segunda persona va a hablar con la misma oración. Lo de los lugares donde me siento la conexión más fuerte con la naturaleza es... La segunda persona va a hablar con la naturaleza. Y la otra opción es, cuando estoy en este lugar, me siento. Sigan. Siento porque no me quiero decir. Sigan. 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 Entonces, este es un pequeño ayunto de ejercicio que se puede hacer hace muy grande. Pero esto estaba llegando a un punto de gratitud, de pensar que quiero aprender de un lugar o de seres humanos. Pero también si tienes conexión, vas a estar consciente de que estamos conectados, que hay lugares que queremos, entonces por amor se motiva. Es así, dicen que tenemos que pasar a honrar nuestro dolor. No se puede tapar sufrimiento, hay que poder expresarlo, hay que estar consciente del dolor que sentimos frente a la situación que estamos. Pero que el dolor también es un signo de nuestra conexión con otros seres. No sentiríamos ese sufrimiento si no tuviéramos esta conexión, esta relación con otros. Sentimos dolor cuando el vivo está enfermo, cuando el bosque queremos decir destruir, o saber que hay personas que están pasando hambre, o que se ha hecho una mina y dejaron todos estos tóxicos. Todas esas cosas nos duelen, pero no nos duelen, porque ya estamos en relación, ya estamos conectados. Y esta compasión, este conexión, también puede ser un fundamento, las bases de nuestro poder para actuar con otros. Y cuando se da cuenta que todos están sintiendo cosas parecidas, entonces se da cuenta también que es un motivo para actuar. Dice que después hay que pasar a ver con los nuevos, esto tiene que ver con nueva perspectiva, nuevos entendimientos, otra cosa de visión, otra percepción del tiempo. Hacen muchos ejercicio, así que a veces hacen lo que personificamos a la persona del futuro y hablar con la vida presente. Para tener también con los antepasados de donde venimos, no solo antepasados humanos, sino los otros animales que son los antepasados. Alan, finalmente, quiero decir, no, seguramente para tener una acción. Creo que mucho también de ecopsicologías es que no podemos estar sanos espiritualmente, psíquicamente y si la planeta está mal. y que Dios debe establecer nuestra conexión con otros seres para él. Saludos. El mundo verde es un económico filósofo que el mundo que nos envuelve que existe en todo nuestro está también dentro de nosotros. Estamos hechos de él. Lo podemos, lo bebemos y lo respiramos. Entonces, parte del cambio de percepción parte del cambio de la percepción es entender que no somos aislados. Que nuestro piel es un es una barrera como una frontera permeable no es estamos siempre intercambiando a verlo. Entonces, quisiera hacer una meditación. Pero es una meditación muy diferente porque es una meditación que se hace para nosotros. si hay alguien que se canse si necesite sentarse durante la meditación no está bien. Pero antes de pararse ahora un poco un poco pero si en medio de la meditación no se siente cansado no se puede inscribir parado está bien así se puede sentarse en brazo pararse nada lo que quiere es poner las rodillas suaves ¿no? con los pies un poco aparte hace que uno puede sentirse cómodo se puede sentir ya esto es algo muy bonito hacer afuera vamos a hacerlo adentro porque si no vamos a perder media hora entre las cosas pero ya entonces párate cómodamente con las rodillas relajadas los pies un poco separados cierren los ojos y comenzar de ser consciente de tu respiración no trates de cambiar la respiración solo estar consciente que el aire entra y sale y al respirar sé consciente de tu conexión con la tierra aunque estemos sobre un piso pero en la tierra debajo de los ojos la tierra está en mí enalda y exhala duramente por la nariz imagina que estés en el andabare a través de las plantas de tus pies que sube por tus piernas y a través de tu cuerpo hasta llegar a tu corazón en la inhalación en cada exhalación está regresando de tu corazón a través de tu cuerpo tus piernas y se regresa por las plantas de tus pies hasta la misma tierra siente siente que la tierra misma te sostiene desde abajo y experimenta tu conexión con la tierra a través de tus pies y también a través de tus huesos todo lo que está sólido dentro de tu cuerpo tiene mucha conciencia de cómo a través de la tierra y los huesos te están sostiendo siempre levando hacia la nariz hasta hasta el corazón regresando el corazón en la tierra mientras mantengas esta conciencia siente que eres tierra viva tierra que respira sé consciente que cada elemento de tu cuerpo ha pasado a través de millones de otros seres vivos durante millones de ciclos de vida y muerte cada vez que tú comas esta tierra misma la que te alimenta tu cuerpo algún día volverá a la tierra y se convirtirá en alimento para otros seres vivos entonces ahora movemos la conciencia de la tierra a la conciencia del agua sé consciente del agua dentro de ti que de todo lo que tríe dentro de tu cuerpo y ahora inhala por la nariz todavía pero ahora vas a exhalar a través de la boca de la boca en las inhalaciones parecida a la anterior imaginas que estás como si fuera una fuente de agua que sube con el aire a través de las plantas de tus pies tus piernas has llegado al corazón pero en la exhalación imaginas que esta fuente de agua va por arriba hacia la corona de tu cabeza como si el agua te estuviera y que va saliendo de ahí como una fuente y que este agua como si estuviera rociando como una fuente de lluvia siente las gotitas de agua refrescantes y renovadoras tocando tu cuerpo en cada exhalación eres como una fuente de agua viva conviando al agua de la tierra a través de tu cuerpo durante cada inhalación y pasándolo por la cabeza y inundando tu cuerpo en cada exhalación recuerdes que dos tercios de tu peso es agua eres en gran parte agua el agua dentro de ti es la unión de dos elementos al hidrógeno y al oxígeno el hidrógeno se formó hace 14 mil millones de años en los primeros instantes propósitos y eres este recuerdo dentro de tu cuerpo en el agua el oxígeno nació en la explosión de supernova hace más de 5 mil millones de años y hemos pensado con nuestra estrella abuela en el agua estos dos elementos al elemento primordial del cosmos mezclado con el polvo de las estrellas se combinan para mantener la vida en la tierra en el agua recordamos nuestros orígenes más antiguos en el origen del universo mismo y sigues con la respiración siempre como una fuente recordamos la lluvia que cayó durante los primeros 300 millones de años de la tierra recordamos al nacimiento de los océanos los mismos océanos que llevamos y nosotros mismos la sangre estudiana tiene la misma concentración de sal como los antiguos mares en los cuales las criaturas de Renales salieron hace 100 millones de años si la vida hubiera existido en la tierra es probable que el agua de nuestro planeta habría desaparecido hace mucho tiempo las moléculas del agua se hubieran descompuesto a sus alimentos hidrógeno y oxígeno y habrían descartado de la atmósfera dejando todo un mundo desierto sin embargo vivimos en un planeta cubierto con océanos largos ríos que fluyen como si fuera la sangre de nuestro planeta tres cuartos de la superficie de nuestro planeta está cubierto de agua esta agua fluye en todos los seres vivos nos une a través del tiempo y del espacio al agua tu cuerpo ha fluido a través de bacterias antiguas virtudes marinas los dinosaurios y tus propios antepasados humanos somos agua viva agua que respira bendecidos por esta sustancia milagrosa que sostiene a toda la vida y ahora pasamos al fuego entonces hay que mover tu atención de nuevo en ser consciente del alimento del fuego aquí inhalas por la boca vas exhalando por la nariz y cuando estás inhalando por la boca imagina que estás inhalando a través de tu indexo solar hasta que al aire llegue a tu corazón en la exhalación por narices como si estuvieras respirando a través de tu corazón pero como la exhalación con luz y calor de tu corazón y a la vez se consiente de todo lo que date en tu interior al pulso de la sangre de tu corazón y tus arterias llevando la sangre llevando alimentos y oxígeno a todas las partes de tu cuerpo y se consiente de la energía que te sostiene momento el fuego primordial que nació en la fuerza imaginable de los primeros momentos de nacimiento del cosmos recuerde que los alimentos que se te sostienen simplemente amanecen la energía del sol mismo esta energía fluye de las plantas también es a través de las animales y ahora dentro de tu propio cuerpo energía del sol te sostiene y pulsa a través de tus arterias y tus vejas finalmente cambia tu atención ahora y vuelve a ser consciente del aire aquí vamos respirando inhalando y exhalando con la boca se consiente aire que te rodea pero que también está dentro de ti en tus pulmones inhala y exhala suavemente a través de la boca imaginando que estás inhalando a través de los poros de tu piel y exhalando por esos mismos poros y mientras que respiras por los poros de tu piel deja que se deshidraten de esta frontera de tu piel que te vuelvas consciente de tu conexión a todos a través del aire con cada respiración en los átomos que han formado parte de casi todos los seres vivos que han existido en este planeta en cada respiración están átomos que han estado en todos los criaturas de este planeta a través de todo la tierra creados aire que han pasado por las primeras algas por los pulpos del mar por los grandes bosques de todas las épocas por nuestros antepasados más distantes y que este aire también va a fluir por personas humanos y otros seres que todavía no existen con cada exhalación devuelves una parte de ti mismo a la gran comunidad de la vida la respiración es también una experiencia de comunión con todos los seres vivos presentes pasados y futuros todo el oxígeno tiene implantes a través de fotosíntesis y energía solar sin las plantas todo no habría este oxígeno en nuestra atmósfera desapareció bastante rápido exhalando fiebres el oxígeno es un don de otras criaturas de quienes dependemos cada segunda del día somos interdependientes con la gran comunidad de la tierra y para cumplir tomar un momento inhalando exhalando tanto por la nariz y la boca y ser consciente de la tierra agua fuego y aire que fluye a través de ti que te conecta a todo dar gracias a todas las criaturas que nos sostienen gracias a la tierra misma y todo el cosmos de los cuales estamos formados siente gratitud por todos los seres y entidades que nos sostienen a través de sus actos libres generosos en el final se puede abrir los ojos y si quieren calificarse entonces quizás si hay dos o tres personas si hay algo de la experiencia que alguna observación alguna de la experiencia que les gustaría compartir o algo quizás que sentiste o aprendiste al hacer si es fácil si uno no se acostumbra a la meditación que se desvía la la pensamiento es casi normal pero creo mucho de eso es bien difícil enfocarse en la respiración pero la respiración también es el acto normalmente inconsciente y creo que nos conecta al inconsciente nos conecta también con el cuerpo de una forma muy miserable y nos permite también sentir esta conexión porque en verdad con cada respiración al aire que tenemos en nuestros pulmones atiendo por todos los criaturas por lo menos más de unos meses de edad por todos los tiempos porque se va esplando al aire entre todo el planeta de tal forma que con cada pulmón literalmente estás conectado con todos los seres mismos a través de todos esos tiempos ya entonces esta es una forma de tratar de no solo hablar que somos aslas ya para tratar de sentirlo esto esto y se ve al mundo como tu cuerpo ama al mundo como a ti mismo y podrá confiárse con cuidado de todas estas cosas entonces esta es la idea de extender el sentido de que es tu persona también es el que dice me di cuenta claramente de que la mente de los otros que las montañas y los ríos y la tierra grande y ancha la zona y la luna y las estrellas creo que me olvidé de poner una cosa aquí pero hay alguien John C que habla un poco que con él trabaja con él está detendiendo al bosque tropical no es él que está detendido al bosque sino es un aspecto del bosque que se ha puesto consciente y actúa a través de él entonces un poco de muchos de los ecopsicólogos hablan que tenemos un inconsciente ecológico también otros hablan biofilia pero también es esta idea que ampliar en la ecología profunda se habla mucho de tratar de ampliar el sentido de que es nuestro ser que ya no termina aquí es mucho más incluye la tierra como justo lo que dice Adel Pachín que es muy antiguo de sentir la tierra misma como tu propio cuerpo entonces ya no es una acción egoística ya no es que yo estoy haciendo algo para otro es que yo estoy es otro sentido de comunión entonces mucho de eso tiene que ver con cambio de perspectiva como de un mundo hecho de sustancia o de objetos discretos a algo que es más subproceso de racionalidad de mundo muerto de objetos muertos a través de seres que pensamos que para Descartes es como que otros seres vivos eran como solo parecían su tierra su manera de verdad pero otros de conciencia que sí la tierra en sí es un ser vivo de todo lo que hay ahí de dos la dirección de objetos sino por opiniones objetos como Gaia el mundo mecanista de la casualidad lineal a la complejidad y la casualidad recíproca en este sentido se vuelve que en un mundo lineal es como que el cambio va a estar en proporción a la fuerza muchas veces en la complejidad puede ser que tienes gran fuerza y no pasa nada o tienes poca fuerza y pasa una transformación profunda depende más de ser sensible al tiempo y la atención con el cual uno hace la acción la idea de bien y mal una acción buena es una acción que da buen fruto y una acción mal es una fruta podrida y ha pasado su tiempo una fruta inmadura que todavía no es su tiempo de la idea de poder como dominación poder como conexión y también la perspectiva evolucionaria de los antepasados de todas las relaciones del tiempo profundo de los conectores y de costos de evolución y de ideas internas a los hábitos caminantes entonces quisiera revisar un poco sobre este costo de izquierda por comer eso que me gusta así tiene que ver con cambio de perspectiva pues hay dos maneras de vivir la vida como si nada fuera un milagro o todo pero es un poco de esa cambio de perspectiva que estamos hablando entonces en el libro se hace varios capítulos sobre esas cosas uno es sobre la física cuántica y siempre en el libro de preocupaciones ¿qué podemos aprender de esas cosas para la transformación? ya pues es muy interesante la física cuántica es muy misterioso que a mí me gusta pero la cuestión la pregunta en el libro ¿qué son las aplicaciones por la transformación? entonces se ve en cosas fundamentalmente relacional donde no hay una separación clara entre la materia y la mente que la conciencia en el mundo cuántico parece invocar en la realidad depende de qué trates de mirar qué ves ¿no? donde toda energía el proceso el espacio la existencia entonces eso que cada átomo si el último átomo fuera como la puntita sobre una página que los electrones estarían a 100 metros y no hay ni se podría ver los electrones por horizontal y estos electrones que están allí no están en ningún lugar en particular están todos lugares simultáneamente hasta que se trate de mirarlos ¿no? no están en un lugar en particular y mayormente es espacio de energía es espacio de energía no es casi y si se va a ver esas partículas que se piensa como pelotitas chicas duras tampoco son son ondas son otras cosas también es más y más efémero lo más pequeño lo más efémero está todo ¿no? entonces no es que hay tantas sustancias como una realidad de verdad sin realidad y algo casi misterioso cubretona y creativa ¿no? parece como más pero este sí entonces es más transcibera casi la idea del de la de la de la de la de la de la hay otro capítulo sobre teoría de sistemas pero no voy a dar todo a cumplir más que que se puede pensar en términos de sistemas vivos vivos pero la causalidad es más precíproca por eso por la retroalimentación cada causa es un efecto cada efecto es una causa todo causa todo en una forma racional entonces en esta complejidad y no lineal que a poder detener la calidad de nuestras relaciones acciones eficaz con los apropiados en el momento y no sólo en cuestión de análisis no es decir que análisis no puede ser bueno pero tiene su lugar pero también de intuición ¿no? para influir en una situación necesitamos aprender los colegios subterráneos sutiles que están actuando y utilizarlos cambiando suavemente la dirección de la fútbol ¿no? si no se va a decir mi idea casi la misma reacción de la red dirigir la energía hay un titulo que habla un poco de las ideas de Sheldrake que yo creo es muy interesante pero a mucha gente a muchos científicos odian a Sheldrake por su caso yo estoy trabajando en un ámbito académico un poco dedicado a hablar de Sheldrake pero creo una parte es que él hace buenas preguntas para mí Sheldrake yo no sé si su teoría es la explicación de todo de todo lo que yo sí creo que hace preguntas muy buenas que aún no hemos encontrado una respuesta adecuada a muchos de ellos y uno de estos son los leyes del universo porque toda esa idea de leyes que no se cambian al universo llegó de una cierta teología que tenía Luther y otros científicos de su tiempo en que Dios fue a Dios que dio los mandamientos y pone toda emoción y más o menos ve que sigue como un reloj ¿no? esa es fue la ideología y ya sabemos que no es así pero no cuestionamos la idea de leyes eternas lo que Sheldrake dice es que se debe pensar más bien en hábitos de la naturaleza y que en algunos casos sus hábitos son tan que la velocidad de la luz ha pasado 14 mil millones de años en el universo probablemente es un hábito bastante parece casi fijo aunque Pablo me dice hay algo de evidencia que hay pequeñas situaciones muy 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 pequeñas difíciles comprobar pero hay un montón de ejemplos también como la memoria quizás es un poco más colectiva que también si uno piensa en un inconsciente colectivo y todo eso tiene algo de cierta idea que cuando más personas hacen algo o más o cualquier animales hacen una cierta cosa y se hace más fácil cuando más gente aprende algo luego más fácil es aprenderlo y da unos ejemplos muy interesantes que a mí va a ser indica que eso es cierto o cómo habla de resonancia vórtica pero a mí la explicación es interesante pero lo más importante es saber qué es lo pasa entonces para la transformación muchas veces al principio cuando uno está tratando de crear una nueva forma o nueva comunidad o nueva forma de hacer las cosas puede ser muy difícil pero cuando hay más que más gente que van practicando se vuelve más fácil entonces no es que los hábitos son fáciles de cambiar pero sí se puede cambiar hábitos y lo más que cambia lo más fácil es cambiarlos hasta da ejemplos de pero son como la estructura cristalina de química que parece que sigue este tipo de proceso no solo cosas que normalmente pensamos más y finalmente hay un poquito sobre cosmos como revelación que es más sobre la evolución de cosmos cosmos como proceso como historia no tanto como un hecho o un lugar un cosmos que tiene un principio hace casi 14 mil millones de años que en verdad cambia muchas cosas porque dice que muchas cosas que antes se pensaban surgieron por al azar como la chance porque hubo un tiempo infinito en la cosmología del siglo 19 estaban comenzando a pensar o al principio del siglo 20 fue más un universo eterno pero no este tiene un principio y tendrá probablemente un final entonces cambia entonces por eso la evolución hace mayor comunión diversión y complejidad hay etapas en el cosmos que se formaron las galaxias que quizás ya no se pueden formar pero las galaxias tienen la capacidad de formar estrellas que antes no hubieran y que dicen si la expansión del universo había sido un poco más fuerte un poco más lento no tendremos lo que tenemos o tendremos todavía explorado nace rápido nunca se ponen las galaxias un poco más lento y todo regresa como una gran explosión y es una parte hay que poner unos porcientos cincuenta y nueve cerros es este tan 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 exacto ahora yo pienso a veces si en verdad hay hábitos emergentes en lugar de de ese universo puede ser también que se fueron ajustando los hábitos para llegarlo quien sabe pero de hecho es que es muy se da un sentido que al propósito o que por lo menos que las cosas como es que vivimos en el universo donde vivimos donde la vida es una posibilidad hay la idea que quiera como gaya como algo parecido a lo mismo con características sistemáticas que se va como de comunión en este planeta entonces todo eso también da otro sentido ¿no? pero la idea es que cambiando su perspectiva cambia su experiencia ya casi estoy la foto ¿quieren regresar? sí ¿sabes? ¿sabes? habiendo países? ya ¿coderos comprobados ¿no? sí gracias a ese cambio ya al final del libro se habla un poco de la coloquía de la transformación y tampoco sufrir con mucho detalle aquí pero es un poco de pensar que hay como cuatro movimientos cuatro aspectos que se den cuenta en cuanto a la transformación y esto se parece algo a lo que Joana Nessie hace con este subtropio de el conector pero que hay procesos más de invocación de apertura al dado eso de un poco como hicimos en la dedicación cuando se va contemplando la belleza de la naturaleza de sentir la gratitud de como abrirnos a la sabiduría que está en el post y a la vez tenemos que dejar hay cosas que tenemos que dejar atrás y cosas como la meditación por ejemplo que se está tratando de también hay esto del dolor que hay que compartirlo pero también pasar por al dolor para llegar a otra cosa no quiere decir que dejamos el dolor sino que trabajamos con eso en la potenciación creativa es más una es una palabra chino que quiere decir como la manifestada en un momento concreto hay que llegar a punto de crear algo en un momento los procesos de creatividad que nos nos permite decir yo puedo como no apuntar yo puedo potenciación impoder y también ganar la visión parte de trabajar por cambio que debe incluir también no solo procesos de análisis sino de intuición diferentes cosas ya voy a terminar con la última idea es una idea ese es el trabajo actual de mi tesis está un poco más allá del libro pero creo que estaba ahí en el libro enseñado pero si el libro habla de Tao de la sabiduría del cosmos o de la tierra lo que yo estoy tratando de entender es cómo se puede cultivar la sabiduría ecológica en las personas estaba entrevistando personas hablando con personas para ver su experiencia pero esa es mi definición en proceso de qué es la sabiduría ecológica entonces es la primera parte la sabiduría ecológica se araya en la experiencia vivida de la interconexión y de valor en príncipe de toda la vida la idea que esta experiencia de perspectiva puede ser un poco más como cosmogición de visión del mundo se compone de las diversas modalidades de la percepción y de la conciencia junto con los valores los conocimientos las habilidades y la inteligencia y la negociación ya esto es analista pero quiero parar aquí es cómo percibimos las cosas no es todo como pensamos las cosas se puede tener yo no sé cómo es para ustedes pero para mí yo puedo cambiar teóricamente el pensamiento no es tan difícil cambiar la intercepción eso es difícil de percibir entonces yo sé que todos estamos relacionados pero quizás todavía es percibo como muy discreto todavía yo percibo mucho el mundo como una colección de objetos puede ser porque si trato de no hacerlo hay veces que puedo percibirlo como unión de sujetos cuando tengo momentos de gracia pero no es que siempre hay un gesto de nuestra conciencia entonces me parece la sabiduría ecológica de todos los es un camino es es un objetivo para darnos un camino para que llegamos a ello entonces que valores conocimientos habilidades inteligencia emocional de trabajar con las emociones creo que si es bien importante ya se ha hablado un poco de eso pero no no se va a convencer a las personas solo o principalmente con los argumentos la información es importante hay que implementar posición sí pero si uno no siente la conexión Armin Az que fue el fundador de la ecología profunda decía que siempre parte de una intuición de conexión sin esto uno no va a aceptarlo ¿no? entonces respectar proteger o hablar con y aprender de otros seres tipos entonces esta idea de abrirnos a la sabiduría de los fósiles que es un poco lo que al libro más se trata pero no solo leyendo ciencias sino yendo aceptarse al al lado del río y escuchar al río en el curso de esta semana pasada en la Carta de la Tierra hicimos eso de la dedicación inclusive que se trata de escuchar lo que es el vivo elivo en la unión como tres personas y toda diversidad de especies y ecosistemas recuperar el sentido sagrado en la vida en el sentido del sagrado que es latino la dimensión de eficiencia, actividad por ejemplo satisfacción de inclusión, más ligado de la inclusión eso es bien importante hay grupos en los Estados Unidos que me gusta como hablan de tres partes, de pensar en sustitutividad o la sociedad que queremos se dice socialmente justo ecologicamente sustentable pero también tiene una dimensión de, no sé cómo traducirlo exactamente pero más en sentido de propósito o de satisfacción espiritual o personal si no sentimos alegría si no sentimos algo una pasión por la vida si no sentimos que queremos vivir no vamos a poder hacer mucho vamos a crear un mundo que en verdad satisface las necesidades espirituales más profundos que tenemos con la comunión con la alegría a todas esas cosas este quizás es mi cita para la vida entonces hay que terminar con el cita para la vida ¿no? este es de Tomás pero a mí me gusta mucho eso pero nadie parece que yo soy el único que nunca dice a nadie más compartir esta cita en una presentación él dice no carecemos de las fuerzas dinámicas necesarias para crear un futuro vivimos inmersos en un mar de energía que supera nuestra comprensión pero en un último sentido la energía no es nuestro para dominio que es Tomás creo que tiene este como parte sobre el vecino por la invocación la energía lo que yo quisiera capturar es esto a veces sentimos que hay esta gran crisis y tenemos que solos hacer los cambios los humanos lo que quisiera decir es que no tenemos solos la sabiduría para hacerlo no es decir que no podemos tener un rol importante o que no tenemos que asumir nuestro rol en todo eso pero tenemos que trabajar con todos los demás seres del planeta para sanar este planeta tenemos que pensar en los otros seres como aliados y para mí una metáfora parece un poco eso a veces la permacultura por ejemplo donde se aprende cómo trabajar con las plantas con los hongos con los anilados para restaurar la salud de un lugar entonces piensen cómo crear recrear un sistema en verdad ecológicamente sostenible pero al final los que hacen el trabajo en el sistema de agricultura o en la ecología si los humanos hacemos las zanjas tenemos las plantas pero la mayoría del trabajo está hecho por las plantas por las aniladas por los hongos nosotros tenemos un rol pues puede ser que facilitamos puede ser que se va mucho más rápido si sabemos escuchar aprender estar abiertos al conocimiento de los otros seres y trabajar con y creo que eso es más que nada el sentido de Tao es estar trabajando con la naturaleza en concierto y respetando la sabiduría de la naturaleza entonces ahí termino de hablar me han escuchado mucho en mis casas si tienen preguntas o una cosa pero muchas gracias aplausos entonces hay alguna pregunta o alguna cosa casi si quieren esto está en rojo no tengo el ejercicio de hacer la pregunta ¿qué? quisiera poder ir por el respecto de más o menos todo puede bien obviamente antes hacerle la pregunta contarme algo darle gracias a Sabio Pancho que por él estamos acá y que no va a dar la tranquilidad de las organizaciones libres para que la gente se va a dar en este espacio Sabio Pancho la primera vez usted preguntó sobre cómo sentíamos la experiencia yo puedo dar una comentación viviendo cancuaria en Colombia que nosotros antes de ser es estar estar que nos liga y nos comenta con esa Pachamón lo otro tuve la oportunidad de leerle su libro lamentablemente es una copia que puede conseguir en Colombia pero una parte ahí termina diciendo voy a decir un poco literal que para liberarnos tiene que haber una visión negativa una visión positiva una visión creativa y una visión transformadora de esa situación que es la opresión interiorizada la visión y la desesperanza que usted probablemente nos ha explicado yo quisiera coger a la persona en Colombia que también fue un santo está en el lado de su venta y el padre de Camilo Torres que nos decía o planteaba primero lo dijero antes de llevarlo allá yo le pregunto a usted con todo respeto digerido en esas cuatro situaciones ¿cómo logro llorarme cuando yo estaba metido en una comunidad oprimida como la que yo trabajo en Bogotá en el sur de Bogotá con niños y niñas que lo han perdido todo que no tienen proyecto de vida y que antes de ser víctimas nuestro estado de opresión los convierte en víctima yo creo que sí algo que mencionaste y creo que es importante por supuesto que no mencioné directamente también esta sabiduría de los grupos indígenas que también es una gran fuente de sabiduría yo creo para mí la experiencia de la trabajada en la costa pero muchas veces es ir a la sierra y andar en las zonas anginas y solo ver cómo la gente estaba en su lugar sino porque la gente de día está tan parte del lugar que no se puede imaginar al lugar sin las personas o sin parte pero también después con los años hablando y conociendo más personas con toda esta visión por la línea de la posmovisión que también es una visión ecológica yo creo muchas de sus dimensiones y se puede aprender muchas de sus visiones y de sus diferentes cuentas una pregunta muchas gracias agradecerle mucho la conferencia personalmente me ha sucedido con lo que usted expone que lo que hace es suscitarme pensamientos que a lo mejor no son nuevos pero por lo menos para mí se me ocurrió cosas así como que la globalización capitalista es como un monocultivo así de dañina porque lo generaliza a todos cosas como que en la educación convencional hay una discriminación de la sabiduría eso es de lo que usted habla entonces se me ha hecho la conferencia hermosa porque lo que hace usted es como disparar cosas que nos mueven a nosotros otras cosas otras ideas y pensamientos y luego al inicio que usted decía que casi toda la humanidad está en una posición cómoda de que estamos viviendo un mundo con tecnologías y comodidades pero yo pienso que también hay otra bueno que lo explicaba usted también en el Tau pero que también nos han hecho sentir como que todo está perdido que usted como individuo no puede hacer nada porque es impotente entonces eso está súper generalizado en la humanidad entonces eso hace que la gente no se mueva o no nos movamos porque entonces como no hay nada que hacer entonces yo para qué voy a gober eso es una enfermedad terrible que tenemos que disparar ahí algo o ver algo porque sí muchas gracias solo para decir brevemente creo parte del problema allí también es que yo vengo a ofrecer por decir muchas de las noticias por ejemplo de lo que están haciendo personas trabajando movimientos o tantas buenas iniciativas que hay en el mundo eso no es lo que se escucha en las noticias nunca más se escucha la narrativa de más de lo mismo de vez en cuando se escucha un poco de la desintegración del disforzamiento entonces se escucha un poco de eso también es claro entre los dos narrativas se escucha bastante pero la narrativa de granjero casi no se escucha por lo menos no en los medios está ahí se puede encontrar se sabe que en verdad está pasando pero traten de es muy complicado 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 indescluiblemente creo que esta experiencia va a seguir siendo muy motivadora para nuestras vidas y más cuando reconocemos que estamos en estructuras y estructuras elementales que nos dominan los dominantes que nos han esclavizado en su parte final en su tesis mencionaba la posibilidad de recuperar la tierra como un espacio sagrado y creo que hay muchas influencias y muchas experiencias en Colombia que se están desarrollando no solamente en esta vía quizás pensar esto de construir una nueva esperanza desde la perspectiva de género por ejemplo se está hablando de reconstruir el valor del cuerpo como territorio sagrado porque efectivamente el sistema de dominación de dominación no solamente domina la mente el territorio sino el cuerpo y ahí que hemos sufrido la mujer dentro de toda esta estructura de dominación y recuperar el cuerpo como un territorio sagrado deberá ser también un trabajo creativo dentro de esta nueva experiencia de la construcción de esperanza pero también quería preguntarle si dentro de su trabajo usted va a incorporar las perspectivas del buen vivir ya que creo que marcan un nuevo paradigma no solamente para los pueblos indígenas sino para todos nosotros en el sentido de que nos va a poner o nos pone a repensar la vida las interconexiones en los modelos en que nos movemos yo creo que la perspectiva del buen vivir está allí tanto en esta definición de sabiduría ecología de decir vivir bien pero puede producirse vivir bien a otro que se puede vivir es una palabra que yo admiro pero sí definitivamente y hasta en el libro se menciona un poco una entrevista que tenía con David Choquehwak que es un ministro de Raciones Exteriores de Bolivia que justo tenía una vez como media hora para hablar con él pero creo que es justo eso porque decía no se puede vivir bien si los otros seres alrededor no vivían no es una cosa decía el problema es tratar de vivir mejor en cuanto de la ética del progreso pero como el capitalismo nos ha hecho pensar en el progreso que no se lo posee no tenemos que siempre estar mejorando lo que tenemos que encontrar es una forma de vivir de suficiencia de la bonía donde todos pueden vivir bien pero para eso todos tienen que vivir bien las otras personas de alrededor los otros seres ecosistemas todos tienen que vivir integramente bien entonces es una visión más comunal de vivir bien no es algo individual sí muchas gracias porque la conferencia realmente ha sido muy ilustrativa creo que se representa mucho el marco conceptual de pensamiento completo y acuática me gusta mucho que hay la aplicación del pensamiento teórico algo de la aplicación a la acción yo creo que eso lo pienso donde se están preocupando durante toda la sesión no me veo realmente el tema ecológico totalmente dentro del documento pero desde mi trinchera mientras estaba analizando lo que usted compartía con nosotros no dejaba de ver cómo este mismo análisis del estado de la liberación puede aplicarse a una nueva gobernanza que ocupamos en términos sociopolíticos porque realmente en términos sociopolíticos vivimos esta misma movilación lógica de relaciones de poder de persas trabajos colaborativos nulos me gustaría saber si ustedes han tenido la oportunidad de reflexionar también este mismo marco del pensamiento conceptual pero desde la parte de las relaciones sociopolíticas porque desde mi perspectiva me parece que cae como a mí el dedo para entender ahora la nueva gobernanza colaborativa que ocupamos en muchos países de América Latina creo que por supuesto a Dibram puede contestar todas esas preguntas pero creo que si al final de un capítulo tratamos de dar un poco de una visión de cambio más en cuanto en el libro se utiliza más la parte de la originalidad como un modelo pero creo otros desde que he escrito el libro que creo que son interesantes algunos movimientos de uno hay un movimiento no sé si algunos ustedes han escuchado de transición que en un pueblo donde trate de repensar cómo van a organizarse para un futuro post petróleo pero también una corona psicológica de vivir a mí ver si también la paradigma de la permacultura es interesante pero no te dice cómo vas a gobernar no son cosas pero creo que hay por supuesto de democracia más perspectiva en mi en mi visión creo que en cuanto de originalidad es esto que mucho tiene que ser más a nivel local pero con un un foco global a la vez pero en cuanto de cómo organizarnos creo que a nivel local es bien importante en cuanto ya se cambia el sistema porque hay un sistema mundial que obviamente hay que cambiar una vez pero que no se puede gobernar bien global si no se gobierna bien local tampoco o cómo hacer economías locales fuertes que pueden estar en red con otras economías locales en las que se puede producir siempre todo en un solo lugar pero cuando no es más de la insuficiencia más de tratar de hacer las cosas a nivel local si se puede y solo se va a nivel más grande a las cosas que es una lógica más global para agradecer las cosas que se han que hacer más global muchas gracias continuando con esa línea de pensamiento global y local la pregunta es todavía más sencilla que serían tres prácticas comunes diarias para ayudarnos a liberarnos y transformarnos para poder luego ser vehículos de cambio hacia el mundo prácticas para poder hacer preguntas difíciles miren yo creo en cuanto de prácticas la primera cosa siempre es poner atención de estar atento ¿no? y yo no sé si acaso no practico lo que predico pero tratar de hacer preguntas para hacer uno más atento y para tomar tiempo porque me parece un poco más difícil algunos son para que por ejemplo en Canadá yo voy a comenzar yo soy agonizero no me gusta el frío para mí el invierno es difícil quizás pasé demasiados años en un lugar de desierto en el Perú y después si hay un olor y sangre o más de calor pero aquí es verdad aquí hay un lugar donde es tan pequeño el clima en toda la realidad tiene esa posibilidad ya algunos lugares más que otros sí claro es difícil por eso es cierto pero tener tiempo en la naturaleza si se puede tomar algo de tiempo en un lugar aunque sea un parque en una ciudad una cosa que yo hacía con un grupo de estudiantes desde el tercer año de su tachillerato es tener la opción de ir cinco veces a un parque y tomar media hora para estar con algún ser no humano y escuchar y estar allí y respirar lo más dentro los que escribí sobre esto y fue sorprendente para ellos mismos que para la quinta vez ya habían cambiado mucho su perspectiva y me parece ese tipo de prácticas bueno pero también prácticas de meditación prácticas de poner atención a veces a mí me gusta mucho té té verde con un buen chocolate de oscuro entonces se toma algo que uno te gusta mucho poner atención en eso porque es más fácil aprender a entrenar la atención con algo así cuando estás apoyando bien tomar tiempo y no estás pensando en otras cosas no es una forma es una medicación las medicaciones es una cosa yo creo otra cosa y para mí más desafío en una ciudad canadiense porque no tenemos muchos movimientos sociales esfuerzos pero creo que sí la idea de comunidad de trabajar con otros de estar involucrados con algo ya no sé menos una lista de prácticas hay algunas cosas que sí menciona en el libro yo creo cosas en que se involucra el cuerpo antes de ser bastante lo que se llama paz danzas de la paz universal que es como y ya por varias razones que se dejó de la vida pero para mí fue una gran cosa por 10 años y eso de movimiento consumido incluso al cuerpo algunos hacen pochillo algunos hacen cosas ahora esa no es toda la solución pero hay unas formas de ir yo creo que sí vamos a cambiar de perspectiva bien se puede ver un minuto puede ser cambiada un poco últimamente la perspectiva se va a cambiar poniendo atención estando con otros creando relación son cosas así muy interesante muchas gracias empezabas hablando de narrativas dominantes y yo digo que en este mundo no solamente son narrativas dominantes sino todo lo dominante nos dicen cómo ver cómo sentir cómo decir cómo hablar o sea todo eso es dominante ¿sí? versus las narrativas alternas que no aparecen que son las que nos posibilitan y también solamente tocar un aspecto que tú tocaste sobre la patología a mí me llama la atención porque sea como sea todos pautamos dentro del mundo ¿sí? y una forma de ver la patología es una forma de él pautar en el mundo ¿sí? y a mí me llama eso mucho la atención porque nosotros somos nosotros criticamos nuestro mundo político nuestro mundo sociado nuestro mundo afuera pero realmente el cerrarse nuestro del dentro de nosotros mismos por esas mismas narrativas que hemos aceptado de fuera ¿sí? de fuera de nosotros brindándonos maturana lo de la patología es que es más recrearse y volver a trabajar en ese sentido entonces me cierra un poquito también cuando cuando se expone simplemente que la sociedad está encerrada a los vicios a muchas situaciones pero tampoco nos damos cuenta a veces que un vicio también es la televisión también es el consumo alcohólico etcétera otras cosas que a veces son aceptadas culturalmente y parece que no lo viéramos entonces ¿cómo es volver a la naturaleza y saber que volvemos desde nosotros mismos o sea nos cerramos nosotros mismos nadie nos cierra el camino somos nosotros mismos creo que sí y no ¿no? sí hay algo que está dentro de nuestro poder y cosas en la televisión menos se puede ir caminar por la naturaleza más se puede ir tomar más tiempo con personas o menos en comprar esas cosas sí podemos hacer pero a la vez ser conscientes que hay todo un sistema que está incentivando esos comportamientos que no queremos y que activamente utiliza yo creo que es un sistema que activamente utiliza los tres venenos para mantenernos callados no dormidos no seguir utilizan de una forma muy no sería sabio porque es una sabiduría pero muy inteligente de mantenernos entonces hay que tanto tratar los esquemas uno mismo a la vez si tenemos que estar conscientes en el sistema que lo hace difícil y que también hay que cambiar siempre es esta cuestión no solo una cuestión que cambiamos nuestra cosmovisión o el mundo y se cambia el mundo porque el mundo se va rectificando la cosmovisión hay que ir trabajando los dos campos cambiar de sistema y cambiar de pensamiento y estar internazados y interconectados no podemos separar dos en una forma fácil bueno primero muchas gracias por su conferencia me parece excelente y entonces se lo agradezco mucho tengo una pregunta y es que usted hablaba de la creación de una nueva cosmología y que esto es como una nueva cosmología con requisito para un cambio de percepción del cosmos me quedó una duda entre cosmología bueno entre cosmología y cosmogonía yo pensaba en cosmología como algo más que venía de la física y con cosmología un poco más lo que hacen los pueblos incluso los pueblos ancestrales pero me interesa mucho el término de la creación de esa nueva cosmología y no sé si usted se puede referir un poquito a eso es que hay varios términos que son parecidos pero no son idénticos hay palabras como visión del mundo cosmogonía que son un poquito diferentes a mí me gusta mucho la palabra cosmogonía no existe en inglés yo no utilizo en inglés porque no existe cosmología paradigma en el libro tratamos de clarificarlo un poco pero para mí la parte cosmológico tiene que ver con quizás una visión un poco más sistemática de algún sentido compartido que puede estar en la cosmología hay cosmologías indígenas hay cosmologías significativas modernas hay que que muchas de las cosmologías la mayoría de cosmologías están en forma de historia o cuento de mito casi pero el mito que no necesariamente es algo que es falso solo es una forma de contarlo porque entendemos las cosas a través de la narrativa y una cosa que creo que es muy interesante que se ha tratado de hacer por ejemplo de Brian Swin es un físico de los Estados Unidos es tratar de contar la historia moderna cosmológica más como un mito o como un cuento para que podamos entender que es un proceso de evolución cosmológica entonces para mí cosmología es más eso tiene que ver de cuestiones como de dónde de dónde unimos por qué hay este mundo qué se asentía de propósito cómo se organizan las voces tiene una división también filosófica y para mí la cosmovisión quizás es un poco más personal o puede ser colectivo pero quizás es un poco menos sistemático es más parecido a una intuición o lo que sí puede ser que la cosmología lo forma pero mucho de la cosmovisión también es más inconsciente no sé si eso es exactamente tu pregunta pero mire esos paradigmas son cosas que a veces comparten una cierta comunidad como científico o de medicina que también existe ¿cuántos tenemos? ya entonces debemos estar terminando ahora o hay preguntas para otra pregunta ya entonces una o dos preguntas más si hay que se concentrar más preguntas ¿qué? voy a dejar uno más yo yo no le voy a hacer una pregunta le voy a hacer una invitación en las lecturas de de del Tao se habla mucho de cómo esos pueblos tienen una forma de percibir el mundo y nosotros tenemos desde el mundo occidental una corriente muy fuerte intentando invadir la Amazonia y llevar el pensamiento civilizatorio homogenizador y evangelizador de manera constante y permanente y allí hay unas hay unas formas de percibir y concebir el mundo que se pueden con relación a la pregunta de mi amigo aquí de 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 cómo podemos desde nosotros mismos construir esas alternativas y esas formas de ver el mundo y creo que los pueblos indígenas tienen los pueblos indígenas y amazónicos de forma general tienen una posibilidad de tomar estas formas de conocimiento nuevas creativas de palabra dulce como dicen algunos de los indios y transformarla en una forma nueva de conocer y de sentir y de percibir esa realidad yo creo que esa es una fuente valiosa para construir nuevas formas de organización y de percepción del universo y pero hay que estar en esta región siempre llegan atrasadas estas visiones yo voy rápido para las amazonas a llevarla luego me voy a llevar inclusive algunas de sus imágenes voy a intentar usarlas en un curso que voy a dar ahora con y me encantaría mucho tener la oportunidad de que usted pueda ayudarnos a usar más esa palabra muchas gracias quisiera solo para decir también una palabra de esta que creo que una cosa que me utiliza a veces cuando trata de decir la idea de una meditación intersubjectiva cuando uno encuentra un ser otro que humano para comunicarte hay un antropólogo creo que es de la etera que decía algo que interesante decía que antes los antropólogos pensamos que cuando muchos pueblos indígenas hablaban con las montañas o con un árbol que fuera algo metafórico y más o menos pensamos así porque estamos tratando de decir que en verdad el nuevo es una metáfora y después dice pero nos damos cuenta ahora muchos que es real que hay una comunicación y creo que para mí es de la sabiduría de la tierra misma del cosmos cómo podemos abrirnos y de la imagen de la cómo podemos abrirnos esa sabiduría y hay muchos pueblos todavía que retienen la conocimiento de cómo hacerlo la mayoría de nosotros en el occidente lo hemos perdido y como estamos viendo los requisitos tienen las plantas no lo sabemos pero hay todo pero si podemos recuperar un poco esa visión de aprender de comunicar o escuchar no solo podemos hablar pero más que nada quizás tenemos que escuchar tenemos que percibir sentir una cosa que yo a mí me gusta imaginar eso yo no sé si es cierto pero yo estaba viendo una vez que al maíz es que los biólogos modernos no saben cómo es que hay algún ancestro de maíz comiencen con te no me acuerdo cómo se llama ¿no es? teocinte ¿eh? teocinte que no pueden ver cómo tomaron a teocinte y hasta con muchos muchos años se llegaba al maíz sabe que hay relaciones menéticas pero los cambios son tan grandes y a mí me gusta imaginar no sé si tiene razón pero que puede ser otro tipo de ciencia que dialoga con la planta y que la planta y las personas trabajaban conjuntamente en una forma cooperativa para indicar al maíz pero algo de la sabiduría para hacer eso llegaba de la misma planta y es que las personas podían percibir lo que nosotros mayormente no ahora puede ser pero yo imagino que fuera algo así que pasaba entonces quizás hay una forma de otro tipo de ciencia y hay un video que me gusta mucho de hipercultura que muestra es algo más técnico quizás pero donde en el desierto de Jordán toma una tierra desgastada saludrosa terrible y cuatro veces está produciendo hijos con cosas bastante sencillas pero me parece combinando esa con la ciencia indígena que me dice aún más entonces la capacidad de sanar el planeta está aquí pero nosotros tenemos que aprender a percibirlo y trabajar con esa salud entonces con eso fue concluido ¿pero acepta la invitación o no acepta la invitación? si si tengo la forma de llegar yo podría decir rápidamente la pregunta bueno muchas gracias yo creo que ya estamos cansados y cansadas y al más allá para los compañeros y compañeras de la decimocuarta generación los que inician hoy fue una oportunidad de oro el haber tenido esta coincidencia tan armónica de contar con Marco porque nos ha hecho un recorrido del doctorado normalmente recorrimos a a videos y a técnicas y todo Marco nos hizo un recorrido de lo que vamos a hacer de lo que va a hacer el doctorado entonces ha sido maravilloso poder contar con esto a los compañeros de la decimocuarta generación vamos a encontrarnos aquí a la una de la tarde o una y media pero más allá de la una y media no ¿les parece? para continuar el trabajo de la tarde que ya es el trabajo de organización ¿verdad? interna de la formación de grupos autoorganizados que van a empezar a funcionar y también darles toda la información y aclarar las dudas que yo pueda aclarar que yo no sé mucho lo que podamos hacer en el equipo para apoyarlos encantados y encantadas de la vida entonces nos vemos a la una y media a más tardar a esa hora empezamos con los que estén gracias gracias Mar muchas gracias un abrazo un aplauso Gracias. ¿Cómo le va? Gracias. 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 Este amigo se llama Maynard. Este amigo se llama Maynard. ¿Me ha hecho ese nombre? Es el nombre yo la primera vez que lo conocí, va con este compañero y ahora vas a... ¿Y usted dónde? ¿En Costa Rica? ¡Pico! ¿De aquí? Sí. ¿De dónde? De Sampalamo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿De Sampalamo? ¿Qué está haciendo un programa? Nosotros somos, Alejandro y yo somos facilitadores Ah, chévere